hola amigos bienvenidos a mi canal durango hydroponics quería darles un tour de mi casita verde del invernadero que tengo dentro de mi casa y este hice algunas modificaciones pequeñas y quería enseñarles lo que hizo y cómo están mis plantas empezar aquí abajo estas son mis dos charolas que tengo de cilantro como lo pueden ver está bien produce bastante el otro día se me quedó un poquito tiempo sin agua y tiene algunos algunas hojitas están un poco sequitas pero en sí está está bien todavía puse una planta de tomate aquí porque ya están creciendo y estoy me estoy quedando sin sin lugar donde ponerlas esa es una y luego esta charola aquí tengo agua este esta charola la tengo a mil creo que a mil 500 partes por millón y aquí tengo perejil tengo tres plantas de perejil estas las corte hace unos días y ya están otra vez creciendo bastante tengo también albácar tengo de este albácar dos plantas y luego aquí en la parte de atrás tengo dos chicas ese es albácar morado y este es albácar del regular también pero son plantas chiquitas para cuando éstas se mueran aquí van a empezar a crecer otra vez este es un chile guatemalteco que me regalaron y lo tengo aquí también creciendo luego tengo dos plantas más de tomate que puse aquí porque ya no tengo lugar donde ponerlas y luego aquí en medio tengo más tomates tengo dos plantas de tomates tengo una planta de chile que está ahí un poquito escondida no está creciendo mucho pero así quiero que se mantenga un poco porque no tengo espacio ya quiero ver ahora que llegue se termine el frío sacar estas plantas para afuera y poderles dar un poquito más de lugar a las que tengo aquí este es mi chile serrano que está lleno de chiles les enseño un vídeo hace unos días así que no voy a gastar mucho tiempo en él pero si se fijan está todavía lleno de flores y le siguen saliendo muchas más flores va a producir bastante tengo aquí otro chile que este chile lo corte hace unos días también hace creo que como un par de semanas y le salieron tres ramitas y ya empezó a florear también esta es mi otra charola que tengo está tengo dos esta otra la tengo a 800 partes por millón más o menos 800 900 y en esta tengo lechuga tengo creo que son cuatro o cinco cabezas de lechuga no las he cortado en unos días pero yo creo que mañana me hago una ensalada y este están bien la lechuga había sufrido un poquito algunas de las hojas estaban un poquito con medias cafecitas porque el ph había subido bastante estaba a 7.0 y la lechuga no le gusta el ph 7.0 si se fijan está aquí está un poquito seca pero le cambié el agua y le bajé el ph a 5.5 más o menos 5.3 estaba creo y ahora ya está contenta otra vez estos tomates fueron de los primeros que puse este tiene un tronco bien grueso el otro día lo podé le corte la mitad de las ramas estas estaban bien grandes ya estaba tapando me aquí todo y este de casi todas las hojas las las podé en los lados esto se me pasó necesito hacerlo también está de aquí la podé y este lo mismo hice con con todos los otros casi todos los otros tomates también hice lo mismo porque las ramas ya estaban demasiado grandes y no me caben aquí pero este tomate es jubilee es un tomate amarillo muy bonito así de qué todavía me quedan casi dos meses yo creo que con un mes y medio antes de poder sacar las plantas entonces necesitaba hacer un poco de espacio lo que hice de modificaciones fue que aquí tenía una charolita una repisa bien pequeña ahora lo que hice fue y compré una que cubre todo lo ancho de la casita entonces ahora aquí tengo todos mis seedlings y arriba tengo cuatro focos necesito poner otro foco en este lugar porque aquí está un poco oscuro necesito poner más ahí y rápidamente le voy a decir lo que tengo aquí son la mayoría estos son chiles de diferentes tengo cayenne tengo habaneros este tengo peperoncini estas son unas dalias que le estoy haciendo que le puse para para mi mujer voy a sacar pronto ya de ahí tengo que sacarlas y separarlas y ponerlas en su propia maceta tengo bastantes tomates también estos son tomates peras son unos unos tomatitos chiquitos amarillos y luego en la parte de atrás tengo otra planta que se parece mucho a la dalia es esta que está por acá y luego tengo más tomates tengo más chiles estos son mis rábanos están están bien se ven bonitos aquí en esta parte como que se murieron algunos pero en sí están ahí van esto de aquí son manzanilla estos son chives que son como cebollas aquel es orégano y este es más manzanilla no sé si las manzanas este es orégano y este es manzanilla y estos son labios los sembré son unos blancos y unos morados también para poner afuera en mi tienda esta planta de tomate la tenía abajo porque las luces de abajo son led estas solas son solamente son estas blancas no reciben todo pero esta planta estaba bien verde y el tronco está bastante grueso me gusta cómo está creciendo esa planta y todavía tengo algunas cosas creciendo más estos habaneros los puse desde el 23 de enero y apenas están brotando algunos uno salió pero hay otros que apenas están saliendo entonces que ya es casi un mes que se tardaron en brotar yo pensé que ya no iban a funcionar y lo tenía y nada más pero parece que sí estos son chiles poblanos de ese sí parece que solamente uno va a nacer nosotros parece que ya no van a nacer así es de que a ver a ver qué pasa y yo creo que eso es todo de lo que tengo aquí arriba todavía tengo un poquito más de cosas tengo unos pepinos y tengo otro chile peperoncini que lo tengo en su propia sistema hidropónico porque quiero que ver si me produce tanto como mi serrano este de aquí así de que eso es todo solamente les quería dar un pequeño update de la actualización desde mi de mi cuartito verde y espero que les guste así es de que nos vemos hasta la próxima por favor en un like a mi vídeo a mi canal este y ayúdenme a correr la voz sobre mi canal nos vemos hasta pronto